La visita a violencia... Ya está bien. No soy muy hablador. Hay otro interruptor. ¿Otra vez de aventura? ¿Cuál crees que es la respuesta? ¿Puedo echar un vistazo a tu libro? Sí, ¿por qué no? Wingardium Leviosa! No tenía hambre hasta entonces. Tú siempre tienes hambre. No tenía hambre. No tenía hambre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Estupendo! ¡Te pulso! ¡Gryffindor! 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 Este año no voy a ganar ningún trofeo. ¡Gryffindor! 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 esto? El nombre de McGonagall aparece junto al de tu padre. Sí, me pregunto si será porque ya era jefa de Gryffindor entonces. Hogwarts está lleno de sorpresas. Gracias. Vamos, será mejor ir a la siguiente clase. Hola. ¿Crees que podría entrar en el equipo de Quidditch? Llevo seis semanas practicando cada noche. Venga, vamos a la siguiente clase. Tengo muchísimos deberes. El año de los timos es un horror. Creo que deberíamos ir a la sala común. Hay demasiados indeseables por aquí. Has tenido más alucinaciones. Embrujémosle. Ve a jugar con algún sangre sucia. Los Slytherins son unos inmaduros. Hogwarts fue fundado hace más de mil años por los cuatro magos y brujas más eminentes de la época. ¿Duermes con historia de Hogwarts debajo de la almohada? ¿Cuál? ¿Crees que podría aparecer más estúpido? ¡De pulso! Me encantaría ir a HostMate la próxima vez. ¿Tú vas a ir? ¿Has oído lo de la última partida de Krum? ¡Es increíble! Tengo todos los postes. ¿Crees que podría entrar en el equipo de Quidditch? Llevo seis semanas practicando cada noche. ¿Quieres probar luego mi escoba nueva? ¿Está lo mejor? ¡Mueve! ¡Wingardium Leviosa! 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 Hay muchas cosas que no se pueden hacer. Dicen que la profesora Vector es muy estricta. ¡Wingardium Leviosa! Espero que Umbridge prohíba todo a los de Gryffindor. Ya va siendo hora. ¿Qué pasa? ¡Pobre Potter! ¡Qué disgustado estará! Me encantaría ir a HostMate la próxima vez. ¿Tú vas a ir? Venga, vamos a la siguiente. ¿Qué es lo que nos quedó? ¿Compraste todos los libros en el palestrón? Creo que le falta uno. Umbridge es la mejor. Tengo cosas que enseñarte en nuestra sala secreta. No tienes por qué traer a los otros si no quieres. Winsley nació en un bercedero y se le va a la cuantel por el agujero. ¡Gracias! 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 Gracias.